¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Diego! ¡Sigue ahí tu papá! ¡Tanquilo! ¡Ey Diego! ¡Tú estás bajando! ¡Diego! 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 ¡Ven! ¡Diego! Tienes que seguir, bro. Vamos a sentar la pierna con todo. ¡Diego! ¡Oye Diego! ¡Diego! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso! ¡Pasa! 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 ¡Estabiliza! ¡Eso! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Tanquilo! ¡Oye! ¡Dieguito! ¡Dieguito! ¡Tanquilo! ¡Oye Diego! ¡Tanquilo! ¡Tanquilito! ¡Tanquilito! ¡Tanquilito, bro! ¡Anda terminando con esa mano! ¡Anda terminando con esa mano! ¡Abre la mano! ¡Abre la mano derecha! ¡Abre la mano derecha! Abre esas manos a la derecha, bro Oye, ahí, eso, ahí, ahí Una base Una base Ante un brazo al cuello, ante un brazo al cuello Ante un brazo al cuello Abre esas manos Ayo, eh, que agarre más abajo, que le vale el brazo hacia abajo Bien, Diego, bien, 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 bien Bien, Diego, bien, bien, bien